Ahora vamos a Huejotzingo porque después de mucho esperar, finalmente va a ser rescatado el hermoso convento de San Miguel. Aquí la información. Una de las joyas arquitectónicas más antiguas de Puebla, finalmente comenzará a ser rehabilitada luego de los daños que sufrió por el sismo de 2017. Se trata del ex convento de San Miguel, ubicado en el municipio de Huejotzingo. Nos da este doble deber o responsabilidad como autoridad de seguir impulsando. Agradecer al gobernador que le está dando continuidad y que aquí en Huejotzingo es nuestra joya arquitectónica, es la casa de todos los huejotzingas. Y que con mucha alegría al día de hoy estamos dando apertura a un nuevo paso para la rehabilitación de nuestro ex convento. Este templo sufrió severos daños principalmente en sus bóvedas, muros interiores y arcos. Sin embargo, al tratarse de un inmueble tan antiguo, requirió de estudios precisos para determinar cómo poder intervenirlo. Prácticamente los estudios que se hacen para este tipo de edificios tienen que ser como un traje a la medida, es decir, se tienen que evaluar las características del edificio, sus composiciones estructurales, sus características materiales, su historia, su antigüedad y sus daños. Tras realizar los estudios y determinar los daños, se ha desarrollado un proyecto específico para dar vida nuevamente a este templo que fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO. Si Huejotzingo empieza, ustedes van a ser como un detonador para que todos los demás conventos, Calpa, Antochimilco y todo lo demás, den ese paso para continuar con este efecto que tuvimos con la parte del sismo. Iremos de la mano el gobierno del estado, el gobierno federal, a través del INAH, para atender estos inmuebles, lo cual creemos que nos permitirá intervenirlos de una forma más práctica, más ágil y sobre todo tratando de llegar a las diferentes regiones en el estado. Estos trabajos que se realizarán entre el INAH, el gobierno estatal, federal y el ayuntamiento de Huejotzingo, son una de las etapas más importantes para hacer nuevamente del excomento de Huejotzingo, un lugar digno para turistas y poblanos. Nosotros estamos dispuestos por lo menos a arrancar con una inversión de 6 millones, que se sumarían a lo que se pueda gestionar con gobierno federal. Estamos sumados a poder invertir en su momento también para que podamos iniciar ya con una primera etapa de toda la rehabilitación que se tiene que hacer. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.